hola hola qué tal amigas y amigos bienvenidos a todos a un vídeo más que les habla la más que iluminati ok mi gente primero y antes que nada quiero agradecerle a todos a personal a toda esa gente a toda esa fanaticada que estuvo ahí pendiente y que saltó la publicidad para los datos de IP aunque bueno salió de sorpresa por lo menos no verdad bueno salió un baño animalito también pero bueno vengo con una buena noticia para todos ustedes quizás ustedes me han visto algo como que es como que si estuviera como que no estuviera conectado nunca no sino que estoy trabajando en las páginas web para que esté trabajando en las páginas web bueno ya aquí le traigo la información estoy creando un acortador aquí le voy a decir los fines del acortador si alguna persona ya sea un comerciante o alguien que quiere necesita publicidad para su local ya sea de venezuela recuerden que a mí me conocen a nivel nacional casi en toda venezuela tengo fanático de todos lados ok para ello decidí crear lo que fue un acortador acortador si aquel acortador es el que les manda la publicidad pues sí ya les voy a enseñar un pequeño repaso para que ustedes vean cómo funciona mi acortador aquellas personas que quieran también este registrarse con este acortador y trabajar con este acortador pues también lo pueden hacer pero la diferencia es que yo no soy un multimillonario ni que les voy a pagar tanto dinero por los anuncios que vea la gente no yo puse en la tarifa de por cada mil visitas que obtengas o sea con cada mil visitas que tú generes para este acortador pues simplemente voy a pagar en venezuela 120 o sea un dólar con 20 centavos pues eso sería como quien dice mi máximo mi máximo repen ok quiere decir que por mil reproducciones o sea por mil impresiones de publicidad yo le pagaría a esa persona lo que son un dólar con 20 centavos lo puedo pagar en transferencia de bolívares o lo puedo pagar en paypal si lo desean ok el acortador que yo decidí crear fue este que ustedes ven aquí como ustedes pueden ver tiene varias publicidad pues publicidad que ni me pagan por eso sino que son publicidades de algunos aportadores que le estoy recomendando a todos ustedes y que yo estoy registrado ya si quieren ganar más dinero extra no está cortador paga dos dólares por cada mil visita este paga es creo que si no equivoco paga cinco dólares por mi visita y este paga cuatro dólares por mi visita ok estamos en venezuela mi gente no aquí tenemos una publicidad si tú quieres estar aquí en esta publicidad pues también puedes hacerlo puedes también o sea le puedo ofrecer mi servicio para aquellas personas que quieren por ejemplo publicar su vídeo aquí aquí para que todos los usuarios lo vean lo que están registrados también pueden pueden promocionar o sea hacer hacer alguna propuesta pueden llegarse en la descripción voy a dejar mi correo de contacto o mi correo para que se contacten conmigo a través del correo y pues necesitan alguna publicidad pues vaya y venga no ok mi gente la funcionalidad de este contador es como cualquier acortador simplemente le damos aquí ok vamos a buscar una página web para dar un ejemplo en mi caso sería youtube vamos a buscar youtube copiamos este enlace ok lo pegamos aquí como cualquier acortador y le damos a cortar funciona como cualquier acortador el internet aquí como ustedes pueden ver el salgo lento simplemente tienen que esperar a que el acortador acorte el enlace bueno en realidad esto no es un acortador porque no tiene nada cortado más que todo es una página web que te va a permitir ganar o sea una página web que te va a permitir ganar dinero o generar publicidad más que todo no porque vamos a generar publicidad a todas aquellas personas venezolanas que quieran darse a conocer pues aquí les voy a dejar lo que es mi acortador y pues tenemos tarifas flexibles para que ustedes también se den a conocer ya sea artista sea un canal de youtube sea un vídeo lo que ustedes quieran ok más o menos voy a dar la funcionalidad para que ustedes vean ya corte el enlace vamos a darle control v para ir al enlace como ustedes pueden ver ya se me puso un poquito rápido el internet estos son los las personas que pagaron están pagando la promoción ustedes pueden ver aquí también tenemos otra cuestión ok que sería esto a quien dice esto es una cuestión si quieren registrarse aquí pues se registran esto es mi persona es una página que más tarde les haré un una pequeña un pequeño review para que ustedes vean cómo se trabaja aquí tenemos que cambiar la ip para poder ganar dinero en internet se gana hasta 300 dólares pero hay que hacer un review bien hecho ok si quieren registrarse bueno aquí este sería el captcha deberíamos demostrar que no somos un robot y le damos saltar publicidad o sea aquí le damos demostramos que no somos un robot y automáticamente se va a cargar lo que es el el link no el el próximo link la próxima publicidad ok esperamos simplemente para que tú aparezcas aquí pues si como te dije en la descripción voy a dejar mi correo electrónico siquiera alguna publicidad para alguna de sus páginas para su facebook para lo que ustedes deseen ok aquí aparecerá otro link otro link que sea otra publicidad de mi acortador en este caso sería otro vídeo ustedes pueden ver el vídeo si lo desean y aquí le damos skin up para saltar la publicidad también tenemos a neubus también puedes ganar dinero en internet dólares en internet por simplemente ver publicidad y le damos skin up ok como ustedes pueden ver ya eso sería todo aquí ya se saltaría la publicidad si así de sencillo sería nuestro acortador si quieres trabajar con nuestro acortador pues simplemente puedes comunicarte en la descripción le voy a dejar el link ok mi gente también de la cortador si quieren trabajar con él bueno mi gente ahora vámonos de una ya dejemos la publicidad y ahora vámonos a los datos del día de hoy vamos a ver los resultados los resultados los tengo aquí por default esperamos simplemente bueno mi gente hoy lo trotrampa lo trotampa lo trotampa lo trotampa lo así mismo y como ustedes pueden ver salió el pescado el pescado un dato de ayer salió la rana como ustedes pueden ver ver el dato grande que les puse yo en la lista también salió la gallina el dato sorpresa salió el gato el 13 mono un dato de ayer salió el elefante un dato de ayer salió la iguana salió el salieron todos los animales repetido menos el burro y miren aquí hicieron fue de la suya de verdad que se merecen que les mienten la madre no aquí como ustedes pueden ver salió el burro salió la iguana salió la lapa el la ballena salió el carnero salió el zorro salió el cerdo ok salió el león salió la jirafa el venado y el alacarán bueno mi gente espero que les haya habido bien el día de hoy vamos ahora con los resultados mejor dicho con los datos del día de mañana para mañana es muy importante que metan el 23 cebra muy importante que metan el 16 oso nuevamente también que metan el 26 vacas recuerden vamos a meter el 5 león no lo dejemos por fuera vamos a meter el 03 vamos a meter el 19 y el 9 recuerden mi gente muy importante esos animales vamos a meter el 34 ok mi gente y el 01 bueno mi gente vamos a saludar a las personas que siempre están activas aquí en nuestro canal de verdad que agradecido con aquella gente que está saltando la publicidad porque estamos dando publicidad pues como te ayudaría me ayudaría más que todo a mi persona porque con eso generó algo de ingreso y además voy a pagar lo que sería lo hosting el hosting para que este acortador ya no sea ese tipo de acortador sino que sea un acortador pequeño y aparte sea se paga un hosting por ello para un mejor servicio ok para que el servicio sea mucho más rápido ok mi gente pero para eso se necesita dólares y ustedes saben que aquí en venezuela el hora es inconseguible ok bueno mi gente vamos a saludar a las personas de verdad que agradecido con todos ellos vamos a saludar a bexabet vamos a saludar a gian carlos vamos a saludar a la señorita maría mejías a jose gregorio a migdalia vamos a saludar a ramón vamos a saludar a carolina carol cal calina calina colina a colina ok vamos a saludar a el hoy antonio vamos a saludar a manuel vamos a saludar a maría bueno mi gente gracias a todas esas personas que comentaron gracias a los que dejaron su like gracias igual a aquellos que dejaron su dislike de todas maneras dejaron una vista ahí que fue algo que agradecer de verdad mi gente que los admiro mucho gracias por ver este vídeo no olvides comentar suscribirte al canal si no lo has hecho activar la campanita para que todos los días te llegue mi vídeo así que sin más nada que decir hasta la próxima mi gente se les quiere un mundo de quienes habla la más que iluminati bye bye